Entre los hechos reportados por la policía prevalece la captura de un sujeto de 41 años en el municipio de Onzaga por una orden judicial por el delito de acto sexual violento con menor de 14 años. Donde las patrullas policiales en medio de la realización de planes tendientes a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana al solicitarle antecedentes a un ciudadano de 41 años de edad que se encontraba en la calle segunda con carrera tercera, barrio del centro de este municipio, verifican su cédula de ciudadanía y logran establecer que esta persona tiene un requerimiento por parte del juzgado penal del circuito de San Gil por el delito de acto sexual violento con menor de 14 años, motivo por el cual esta persona inmediatamente es capturada y dejada a disposición de la autoridad que lo requiere. Entre otros hechos resaltados por la policía de otro lado el pasado sábado en las instalaciones del Club Campestre de San Gil fueron graduados 22 niños, niñas y adolescentes en el programa de participación ciudadana de la Policía Nacional denominado Policía Cívica Juvenil los cuales son voluntarios integrantes de diferentes centros educativos del municipio cuyo propósito es servir de apoyo a la policía en aspectos como acercamiento a la comunidad, obras sociales, actividades cívicas, entre otras. Una actividad que contaba con la participación de 22 menores de edad quienes nos acompañaban en el desarrollo de algunas actividades y obviamente en la capacitación donde la intención de la policía básicamente es poder generar esa disciplina en los jóvenes las muy buenas costumbres que deben tener, asimismo la formación en valores y generar que los ciudadanos y especialmente los menores del municipio de San Gil sean ciudadanos de bien. Los 22 niños también recibieron mención de honor por destacarse en este proceso por su parte los padres de familia califican el proceso como positivo ya que les enseñan valores a los menores fundamentales para su personalidad. Es un programa muy bueno que tiene la policía cívica para todos los jóvenes en cuanto para enseñar a los niños desde muy pequeños ser respetuosos a ayudar a la población civil y no pues nada, o sea no tengo nada que decir aquí sobre la policía que da muy buena educación para los niños invito a todos los padres de familia para que vinculen a sus hijos acá que es un programa muy bueno.